Te deseo, mi vida te deseo Pero hay algo que te quiero contar Yo no espero flores ni un poema Solo quiero que te dejes besar Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mí recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar si te acercas a mí Wow, regálame esta noche Wow, regálame esta noche Oh, regálame esta noche Oh, regálame esta noche Te deseo, mi vida te deseo Pero hay algo que te quiero contar Yo no espero flores ni un poema Solo quiero que te dejes besar Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mí recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar si te acercas a mí Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mí recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar si te acercas a mí Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mí recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar si te acercas a mí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Te deseo, mi vida te deseo, pero hay algo que te quiero contar. Yo no espero flores ni un poema, solo quiero que te dejes besar. Hoy tus ojos son, puedo ver mi piel, tu vida de mí, recubriéndome. Me siento, mi cuerpo vibra, te acercas a mí. Oh, oh, regálame esta noche. 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 Oh, regálame esta noche. Oh, regálame esta noche. Oh, regálame esta noche. ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!